Bueno, tenemos por primera vez acceso al expediente donde tramita, en el juzgado de Morón, donde tramita el reclamo de Rosa Ortega con su padre, el juicio de filiación, por primera vez un documento y que tiene de revelador el primero de un montón de documentos que hay en este expediente. Es la renuncia de Ana Rosenfeld al juicio de filiación entre Rosa y su tío, o en los papeles su padre, Juan y su madre. Diego, vos estás hablando de la renuncia de la doctora Rosenfeld a la causa. Exactamente. ¿Cómo puede ser esto posible, Cora? Bueno, hablé con Rosenfeld y ella me asegura que no existió ningún juicio y que nunca representó a Juan, el hermano mayor de Palito Ortega, que sí lo hizo con Ramón, pero nunca lo hizo con Juan. Pero atención, hoy Rosa consiguió un documento en donde hay una información que es irrefutable y dice que la doctora Rosenfeld renuncia a la causa, Diego. Bueno, tenemos el documento en pantalla, la parte de abajo es innegable. La de arriba hay que ir primero, uno que está acostumbrado a ver expedientes y los nombres. Es una foto que sacó Rosa hoy en este juzgado. Está borrosa, no se ve muy bien, pero se ven claramente los nombres. Arriba, María Rosa Ortega contra Juan Ortega. Juan nos llegó a leer el segundo nombre y a continuación, Nicolás, Juan Nicolás. Y Lomena Botone, que es su madre. Fue con su madre y su padre a reclamar realizar su ADN para realmente comprobar... Lo que dice abajo dice, se notifica por la presente la renuncia al patrocinio letrado que ejercieran Ana María Rosenfeld y Alberto Daniel Rodríguez de los... De los doctores. De los doctores, Nicolás Ortega y Filomena Botone. Y la firma abajo. ¿Quién firma? De los señores, dice. Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld, doctora. ¿Cómo puede ser? Ana Rosenfeld. Se notifica, eso significa que ha sido notificada y ella justamente con su firma asevera y reconoce esta notificación. Bueno, ahora Cora, si querés das la versión de Ana, solamente para aclarar esto. Firma y había dicho nunca, fin representación, ni de Juan ni de su esposa, ¿no? ¿Cuál sería el interés particular de Ana Rosenfeld de participar en un expediente del hermano de Ortega, de Ramón Ortega, de Ramón Palito Ortega, cuando ella era abogada de Ramón Palito Ortega? Nada tenía que hacer en la causa de Juan Ortega y de Rosa. Ahora, sobre todo, que se contrapone a la versión de Ana de ayer, ¿no? Voy a repetir esta información porque ayer, durante el aire, cuando estábamos conversando con Rosa, yo recibí un llamado de Ana Rosenfeld, donde yo le consulté en ese llamado, repito, que sucedió al aire, si en algún momento fue abogada de Juan y hubo algún juicio de por medio. Ana me había dicho que no, rotundamente. Hoy, hace algunos minutos, volví a llamar a Ana Rosenfeld, le volví a consultar y me volví a asegurar que nunca representó a Juan, el hermano mayor de Palito Ortega, y que nunca fue su abogada, sí fue la abogada de Ramón Palito Ortega. Bueno, habría que, digamos, ratificar, porque quizás se olvidó, porque la fecha, si veíamos la fecha de la firma, decía 2004. Entonces, quizás se olvidó. Sí, seguramente tiene que haber alguna explicación. Nos encantaría poder hablar con la doctora Rosenfeld, poder hablar con ella, porque tiene que haber alguna explicación. Si ayer a nuestra periodista, a Cora de Barriere, le dice que no participó, pero hoy Rosa se encuentra con esto, que es un documento, igual tiene que haber algún tipo de explicación. Diana, dudo que no se acuerde. La verdad, me parece muy inocente pensar en eso, principalmente, José, porque estamos hablando de un cliente como Ramón Ortega, que es muy importante en este país. Yo tengo una cosita que decir, Diego, de lo que vos anticipabas, porque, digo, ¿cómo puede ser, decías, que sea el mismo representante legal de uno que de otro? Por ahí, que muchas veces se da entre hermanos más influyentes que otro, necesito un abogado, bueno, te doy el mío, fijate, yo arreglo. Bueno, pero el motivo de la renuncia, según Rosa, de Ana Rosenfeld, es que Juan no se presenta al ADN. Es decir, lo que había que determinar era que Juan no fuera padre de Rosa. El padre, claro. Eso era lo que quería demostrar Rosa. El día del ADN, según Rosa, Juan no se presenta. Inmediatamente, Ana Rosenfeld renuncia a la defensa de Juan. Vamos a preguntarle a Rosa Ortega qué fue lo que pasó en el día de hoy. La tenemos en comunicación. Hola, Rosa, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Gracias, Karina. Solamente quiero decir esto y ya no molesto más. Hoy fui al juzgado, pedí sacar copia, no me atendieron muy bien, lo tengo que decir. ¿Por qué no te atendieron bien? ¿Por qué? No. Me dijeron, una chica, Rubia, me dijo, no, 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 usted tiene que venir con un abogado, copia, no, que esto, que lo otro. Yo le dije, bueno, necesito sacar, yo soy la titular de todo esto. Le presenté el documento, todo, todo. Y me dijo, no, 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 en un momento de malas ganas me sacó el expediente. Digo, déjame sacar, aunque sea una copia. Yo lo saqué a eso. Por eso está medio borroso porque me puse un poquito nerviosa por la actitud de ella. Quizás es así la chica, su educación, su forma de ser. Pero no me gustó. Entonces yo saqué eso para aclararle, para decirle a la doctora Rosenberg, basta ya de mentiras, doctora. Usted estuvo, usted renunció cuando no fueron al Durán. ¿Por qué miente que no lo patrocinó a mis padres? Totalmente. Otra cosa, ¿por qué miente que usted no estuvo en la facultad de medicina cuando se hizo ese ADN fuera de la justicia? Yo le voy a hacer recordar una cosita. Yo soy siempre de llegar temprano, pero en ese momento yo como vivo en la provincia, bueno, tardé. Usted estaba sentada, usted, mi mamá y mi papá, Juan. Sí, María Rosa. Le estaban esperando. Entonces no diga que no estuvo usted. No, no, no. Y está... Disculpame que te interrumpa, María Rosa, pero queda, de alguna manera, queda como más clara tu postura, porque vos a esto lo aseguraste en el día de ayer en nuestra comunicación que estaba la doctora Rosenberg y que era parte de esto. Diana, Rosa, déjame preguntarte algo porque acá hay un gran tema y dentro de ese gran tema varios temas diferentes. Uno de estos es lo que se abre en el día de hoy en A la Tarde, que la doctora Rosenberg habría negado en su momento haber representado a tus papás. Y otro tema es la situación que vos tenés que aclarar entre Ramón y vos de ver si es tu tío o tu padre. Lo que yo te digo es, la doctora Rosenberg, vos encontraste un documento que sí representó a tus papás legalmente. Tus papás aceptaron. ¿Por qué aceptaron? ¿Quién fue el puente con Ana Rosenberg? Ramón. Si Ramón se la puso a la doctora Rosenberg. ¿Perdón? Mis padres no podían pagar a una persona tan cara como la doctora Rosenberg. ¿Y Rosa? Por eso yo te dije el otro día, qué extraño, porque si yo no tengo nada que ver, no le pongo a un hermano algo tan caro. ¿Bancá un poquito? Yo quería hablar a mí y a mi mamá. ¿Espera? Esperá, Rosa, Rosa. Ya que nos dice. Escuchame. Sí. Vamos un poquito. Vos escuchame a mí. Tenemos una información que dar. No te preocupes que vamos a ir charlando, pero va y viene. Hablás un poquito vos, un poquito nosotros. Acá ahora tenemos que dar una noticia increíble. Hay un último momento que trae Diego Esteves. Escucha bien, ¿eh? Dale. Bueno, traducción legal de este documento que consiguió Rosa hoy y tiene que ver, viene directo desde el estudio del doctor Ignacio Trimarco. Una denuncia contra Ana Rosenberg que se va a presentar el lunes. Muy importante, me dicen por encubrimiento. Uy, pero eso es gravísimo, Diego. Por encubrimiento. A ver, pará, ¿y qué significa? Va contra Rosenberg por ocultar información. Repetimos, Diego, por favor. Es una denuncia de parte del doctor Ignacio Trimarco, que es el abogado defensor en esta causa de Rosa Ortega, contra Ana Rosenberg por encubrimiento. Esto significa por haber ocultado información sensible respecto a este expediente. ¿Qué opinas, Rosa? ¿Qué sentís con respecto a esta nueva denuncia? Yo le comenté al secretario del doctor, porque el doctor está en Estados Unidos, le comenté que no fui bien tratada hoy en el juzgado. Y lo único que me dejaron, es más, yo le dije a la chica, bueno, me acompañan gente del juzgado, saco copia y lo traen al expediente. No, 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 me atendió mal. No sé si es su educación, no sé. Pero, Rosa, ¿sentís que te reconocieron que esperaban que hubiera un movimiento en ese expediente después de que tu caso volviera a salir a la luz? Mira, yo pregunté por dos expedientes. Este estaba, el otro de afiliación con Ramón, no lo encuentran en ese lugar. O sea, hay dos expedientes. Rosa, déjame repasar, hay dos expedientes. El doctor, el doctor, ¿cómo se me dice mi abogado? Déjame repasar ahora. Está ese expediente, está ese expediente donde yo pude sacar esa copia. El otro expediente no está, entonces me dijeron que yo no puedo hacer nada, que el doctor Trimarco tiene que ir él. Claro. ¿Cuál es el otro expediente? Porque uno es con tu papá y tu mamá en los papeles, ¿no? El otro expediente... Es para... con Ramón. Ah, con Ramón. Porque yo... La afiliación. Es el mismo que dijo Rosenfeld. Como honorosa, Rosenfeld lo que declaró en el programa, dice que Ramón voluntariamente se hizo el ADN, que ella personalmente lo acompañó. Todo eso, sí, siempre habla de Ramón, nunca de Juan. Voy a decir algo, porque en comunicación con Rosenfeld. La doctora Rosenfeld, que... Ay, te juro, yo me río de todo esto. Decíle a la doctora Rosenfeld, que ahí tiene, que yo no miento, que eso es del juzgado. Ahí lo tiene. María Rosa. María Rosa. ¿Qué va? Espérame, déjame, permíteme recapitular la información del día de hoy. Enseguida vamos, enseguida vamos a donde vos querés ir. La cuestión es la siguiente. Nosotros teníamos un programa armado con un montón de información, pero viene Rosa con esta información, algo que le pasó en el día de hoy. Ella fue a pedir al expediente, dice que no la trataron para nada bien. Le dieron de mala gana el expediente y ahí pudo hacer una captura con su teléfono, una captura de pantalla. Y ahí consta, esperame un poquito Rosa, que estoy contándole a la gente que se está sumando. Y ahí, en ese documento figura la renuncia a la defensa, que vendría a ser la representación de la doctora Rosenfeld por el señor Ortega, quien fue el papá de Rosa durante toda su vida, Juan, Juan. Muy bien, así están las cosas. Espera, Rosa, porque la doctora Rosenfeld se comunicó con Cora. Sí, en un primer momento, en el día de ayer, ella me negó a haber sido abogada de Juan o tener algún tipo de juicio donde ella llevó adelante ser abogada de Juan. Me lo ha negado. Hoy, hace algunos minutos, volvimos a hablar y me dijo exactamente lo mismo, que solamente Patricio estuvo junto a Parito Ortega en el año 2000, el día que fueron a hacer el ADN para justamente cruzarse con Rosa. Pero ahora le envío el documento a Ana Rosenfeld, que mostramos en pantalla. ¿Y qué dice? Y la doctora Rosenfeld me responde. ¿Qué dice? ¿Qué? Ni me acuerdo. Fue la respuesta de Ana Rosenfeld con respecto a este documento que trajo Rosa en la jornada de hoy. Espera, 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 Cora. Cora. Mi amor. Esto no puede ser que una doctora, no puede ser que una abogada, digamos, o puede ser, yo les pregunto a ustedes. ¿Puede ser que una abogada en la causa Ortega no se acuerde de haber ido a acompañar a Palito? Digamos, es raro. Pero Karina, además, una cosa que vos te puedas olvidar de una notificación. Ponele, ¿no? En toda tu carrera, bueno, me notificaron de algo, se me pasó. Te contaste a la notificación. Bueno, ahora, siendo la causa Ortega. La causa de la sortea, habiéndose presentado ella como representante ilegal, porque para que a vos te notifiquen que estás fuera de un expediente como representante, es porque en su momento te presentaste. Pasó un tiempo que se iba a estar en esa causa. Acá me dicen en la producción que se están tratando de comunicar con la doctora Rosenfeld y que se niega a hablar con nosotros, digamos, es un momento para echar luz sobre este caso. Perdón. Necesitamos poder hablar con ella. A mí me dijo ayer que iba a salir hoy. Y por qué, a ver, pero analicemos por qué sí a Ramón y no a Juan. Digo, por qué Ana dice sí, yo a Ramón lo acompañé y se hizo el ADN. Pero quizás tiene que ver con que ella siempre fue abogada de Ramón Palito Ortega, siempre, durante todo este tiempo, y se ocupó realmente de esa causa. Y quizás quiero entender que Ramón le pidió un favor para que de alguna manera represente a su hermano. Y bueno, esa lo hizo de favor y después como que se le borró. ¿Puedes ser mal pensado? ¿Puedes ser mal pensado? ¿Puedes, Diego? Para mí, lo que demuestra esto es que había un particular interés de parte de Ramón Palito Ortega en seguir de cerca la causa que, en última instancia, lo que podría demostrar, porque esto aún sigue, es que Rosa en verdad es hija de... Perdón, quiero refrescar y hacer un paralelismo con respecto al doctor Juan Carlos Gainedu, que era el abogado de Silvio Soldán. Sí. Claro, ¿actual pareja o cara? En determinado momento quedó en la parrilla porque termina siendo el abogado patrocinante y termina siendo el esposo de Giselle Rímolo. Sí. Claro. Que justamente creo que hay una figura, si no me equivoco, que se llama Prevaricato, y que tiene que ver justamente en... Defender a dos partes. Jugar de doble agente. A jugar de doble agente, Diana. Karina, yo te propongo acomodarnos en la información. Diego acá dice, evidentemente, por ahí había una de las hipótesis, algún interés que Ramón Palito Ortega siga de cerca como venía judicialmente la situación. Entonces, le presta al abogado, le presenta a la abogada. Y la otra, que por supuesto, dos hipótesis con un 50 y un 50%, es que genuinamente el hermano le dijo, mira, tenemos esta situación, bueno, nada, te presento a mi abogada, ella te puede ayudar. En ese sentido, ya tenemos acomodadas dos hipótesis. Lo que me resulta muy llamativo es que una letrada como la Ana Rosenfeld, que mucha experiencia, no nada más en judicial, sino también en medios de comunicación. Tengo un cliente como Ramón Palito Ortega, y acá van datos específicos, no es un cliente cualquiera. Ex gobernador de la provincia de Tucumán. Sí. Ex acompañante de fórmula como vicepresidente de Eduardo Dualde en el año 99. Sí, exacto. Ex senador de la nación, y además un cantante popular. Totalmente, pero sumando a esto, vos estás aportando un montón de información que tiene que ver con el alcance y el poder que tiene la familia Ortega. Pero también hay que decir que es una familia que fue tan solidaria, tan prolífica, tan importante en el mundo artístico, especialmente tan solidaria, que cuesta entender esta hipótesis. Sí, sí, puede ser. Rosa, quiero preguntarte a vos. Rosa, nosotros tratamos de comunicarnos con la doctora Rosenfeld para que ustedes puedan comunicarse, puedan charlar. También nosotros tenemos preguntas para hacerle, pero lamentablemente no nos atiende. ¿Qué querrías decirle a la doctora Rosenfeld o preguntarle en el día de hoy? Que hable conmigo, que hable conmigo. Si yo, a ver, yo lo que... Ustedes son testigos que siempre estoy diciendo que yo a Ramón lo busqué, nadie me quiso dar con él. Ramón, doctora, estoy acá, no los voy a comer, yo no como a las personas. Pero ahora, si ustedes me quieren ensuciar, si ustedes me quieren porque yo soy una persona humilde, porque, no sé, quizás ustedes miden a la persona por lo que tienen, no por lo que es. Entonces, bueno, no mienta más, doctora, por favor, si usted, cuando mi papá Juan no fue al Durán, usted inmediatamente mandó ese escrito renunciando. No diga que no lo patrocinó a... ¿Ese día pudiste hablar con la doctora Rosenfeld? No, yo la única vez que la vi a la doctora Rosenfeld fue cuando yo fui a la facultad de medicina, subí la escalera y ellos estaban, mi papá Juan, mi mamá, la doctora Rosenfeld. No estaba Ramón, basta de mentir, doctora, no estaba Ramón. Ya esto, parece que, no sé, ya a mí me molesta que ella esté mintiendo de esa manera. No estuvo Ramón. Pero, María, pregunto una cosa. Si Ramón, supongamos que se hizo un ADN en otro momento, no ese día, como vos decís, Rosa, se hace un ADN. El ADN da negativo. Al ser hermano, debería ser compatible con vos, o sea, si vos fueras hija de Juan, deberías tener un ADN compatible con un parito, me parece, ¿no? Sí, pero hay un marcador específico que indica si es padre o no padre. Un vínculo. Exactamente, por eso había una compatibilidad del 70% aproximadamente. ¿Ventura? Rosa. Yo no, no, nunca tuve perito, si lo hizo, a ver, eso no nos sirve porque tendría que estar ahí con Juan, con mi mamá, estar todos. No podemos ir y hacernos nosotros por donde sea. Rosa, quisiera saber, en el fondo de tu corazón, ¿cómo es o era tu relación con Juan, tu papá para los registros, y cómo era tu relación con Palito, tu tío? Con Juan, muy buena, porque yo ayer les comenté, les comenté estos días, que él iba a mi casa, iba a verme al trabajo, me contaba cosas de todos, bueno, de Ramón y de todo, pero bueno, y con Ramón, yo cuando fui joven, iba a la oficina, yo, él me atendía muy bien, yo iba a la oficina a la mañana, que me dejaba mi papá a Juan y a la tarde me pasaba a jugar. ¿Y qué pasó? Muy bien. ¿Y entonces? No sé, lo que pasó es ahora que, bueno, él, como él dijo, yo siempre esperé esta conversación con vos, se descubrió, no es mi culpa, Luis, no es mi culpa. Cuando decís ahora, ¿a qué hora? ¿En qué tiempo es? ¿Qué es ahora? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Hace un año? ¿Dos? Sí. No, cuando pasó esto, que yo, este, me contó mi abuela, y después, bueno, un tío también de Ramón y de mi papá Juan, también me lo comentó, pero bueno, yo no lo voy a comer porque ya falleció. Bueno, este, yo con Ramón cuando fui joven, que iba a la oficina, iba a la reja, a la quinta, muy bien, pero cuando se destapó esto, bueno, y yo no tengo la culpa. Vos que decís que no querían que se haga público, que en realidad el tema que sí es la intimidad, pero que no se haga público. Bueno, pero yo lo fui a ver a él, al Senado y todo. Claro, Rosa trató muchas veces, Rosa trató muchas veces de acercarse de manera, digamos, Yo lo estoy buscando. Sí, público, digamos. Yo tengo los mensajes del hombre este, Lalo, tengo los mensajes, ¿sabes cuántos mensajes tengo pidiendo por Ramón y yo a sus amigos? Dale, Diana. Me gustaría saber, Rosa, si con todo esto que ya lleva tres días en los medios de comunicación, también haciendo un reclamo de identidad, que es muy importante porque recordemos que también las que han luchado por causas de derechos humanos, la familia Ortega, entonces esto los deberá tocar. Si alguno se comunicó con vos. No, 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 no. Hasta ahora no. Yo los espero. Yo lo que quiero es hablar con Ramón. No quiero, no lo voy a comer, no lo voy, nada. Y que se quede tranquilo, díganle, porque ya no sé qué pensar con él. Igual, vale aclararte a vos y a la audiencia también, que en todos estos días nuestra compañera, que justo hoy no está, Débora D'Amato, estuvo en comunicación con Julieta Ortega y ha sido muy amable y receptiva en todos los discursos. Mirá qué importante el mensaje, ¿eh? Dice, yo no voy a desmentir nunca a esta mujer por Rosa, porque ella va por su verdad. Sí. ¿Cómo te resonó esta frase, Rosa, de Julieta? Está bien, está bien. Yo ayer dije que no, yo hago aparte a, bueno, yo le digo a los chicos porque son más jóvenes que yo, yo voy por Ramón, a mí no me interesa otra persona que Ramón, pero voy por Ramón en qué, en querer hablar con él. Pero vos qué querés, querés plata, qué es lo que, digo, perdón, ¿no? Pero qué es lo que estás buscando, además del reconocimiento, dinero, herencia, hablar para qué. Voy con el que me explique, que me explique por qué todo esto, no me arruines la vida, eso no, que me explique a mí por qué todo esto. Claro, vos, Rosa, perdón, decís, no me arruines la vida, porque eso fue lo que supuestamente te dijeron a vos en algún momento, Rosa. Él me lo dijo dos veces, cuando fui al Senado y en la casa de mi abuela. ¿Qué fue lo que te dijo, Rosa? No, no le arruiné la vida, porque bueno, quizás los hijos no sabían, y que siempre esperó esa conversación conmigo, me tomaba de la mano fuerte en el Senado. Sí. La culpó a mi mamá, que todo esto es culpa de mi mamá. Rosa, ¿y de qué la culpaba tu mamá, Rosa? De todo esto, de esta historia mía, fue culpa como que mi mamá... Digamos, de tu existencia, de que tu mamá era la única responsable de que vos llegaras al mundo. Claro, de que como que mi mamá ocultó esto, no sé, por algo, qué sé yo. Pero yo le dije, pero y vos también participaste, porque... Claro que sí, claro. Es así. También es cierto que en otras épocas se escondían muchas cosas, o sea, esto que gracias a Dios hoy sale a la luz y uno puede hablar, antes eran como seres de familia que se escondían. Sí, pero hay algo que no entiendo, Rosa, ¿y no lo hablaste nunca con Juan esto? Sí. ¿Y qué te dijo Juan? Mire, mire, cuando yo me enteré fui a hablar con mi mamá y mi papá, a su casa. Mira, yo le conté y mi papá Juan se levantó sin decirme una palabra, sin decirme una palabra. Al poco tiempo él va a mi trabajo y me dice, sí, dice, porque él hablaba así, ¿no? Sí, dice, yo me tuve que casar con tu mamá, porque yo me estaba por casar con una chica, bueno, de Tucumán, que vio que en Tucumán hay apodos, le decían la pirucha. Que ojalá esta chica, esta mujer, me esté escuchando y quiero hablar con ella porque él... La pirucha, la pirucha, la pirucha, ¿y cómo se llama la pirucha? Para que la gente la identifique en Tucumán. No, 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 él no me dijo, él lo único que me dijo que él se estaba por casar, que ya faltaban dos meses para casarse, que tenía el traje, nunca me lo olvidé lo que me dijo. Tenía el traje, las invitaciones. Y bueno, dice, me tuve que casar, me dice así. Y yo le dije, pero papá, me dijo. Y tu mamá, ¿qué le dijo? Mire, Luis, él no me dijo, nunca me dijo, a ver, nunca me dijo, ¿es verdad o mentira? Él me dijo eso, me dio a entender que él se tuvo que casar por algo. Y bueno, ¿y vos no repreguntaste, Rosa, frente a una instancia tan emotiva y tan profunda para vos? Luis, yo, cuando mi papá estaba falleciendo, él lloraba y me quiso, seguro me quiso decir, y yo le dije que no, que no quería que me lo diga porque el dolor era que se iba y me iba a decir, no sé tu padre. Entonces yo le dije, no papá, cállate la boca y ya está. Rosa no se quiso llevar el secreto. Te lo quiso contar, claro, te lo quiso blanquear. Pero ya no había que decirlo, ya estaba todo dicho. No, 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 yo no puedo, no puedo. Yo soy de llorar mucho y no podía verlo a él que me diga eso. Porque yo ya lo sé. ¿Y tu mamá, Rosa? Mira, un día, yo me acuerdo, era joven, yo tenía 15 años y me había terminado de bañar. Y salgo del baño, voy por el iris y mi mamá y mi papá Juan estaban en la cocina. Y mi mamá le dice, porque me estaba, un chico me estaba, estábamos saliendo, vio como son, somos de la juventud, con un noviecito. Entonces yo le escucho a mi mamá que dice, cuando se entere Ramón, yo le dije, la pucha, ¿qué tiene que ver Ramón si Ramón es mi tío? ¿Qué tiene que ver? Que yo le dé una explicación. Después yo me di cuenta ahora de todo esto. Y Rosa, vos cuando le decís a tu mamá, cuando le preguntás, que te juntás con tus papás, con Juan y tu mamá, y les decís que vos te habías enterado por tu abuela paterna, en teoría, que Ramón era tu papá, ¿cómo reaccionó tu mamá? Porque tu papá se levanta y se va y no te dice nada. ¿Tu mamá qué te dice? Yo le dije a mi mamá que, si esto es mentira, yo la traía a mi abuela, para que hablemos las tres. Y hasta el día de hoy no estoy esperando la contestación. No me dijo traela. No me dijo traela, para que hablemos. Estoy esperando, ya falleció mi abuela, todo, estoy esperando acá. Qué bárbaro. María Rosa, vos sabés que te escucho, escucho todo el relato, y se me vienen a la memoria todas las historias que pasan por acá, por a la tarde, y tantas otras mujeres como vos, María Rosa, que son víctimas de los malos manejos del mundo adulto. La hija de la Mona Jiménez, la hija de Sandro, o supuesta hija de Sandro, la chica Paloma Ford. Son un montón de casos, su historia. Y ustedes son víctimas del mal manejo, digamos. Y para colmo, tienen que seguir peleándola, enfrentándose. Es realmente muy triste, muy triste. Ojalá se llegue a la verdad. Porque también, si vos lograras hacer un ADN con palito, ponele, ponele. Hay dos posibilidades. O que seas su hija, o que no seas. Pero ese resultado a vos te daría una tranquilidad en tu corazón, que es lo que vos no tenés. Porque hay un lugar donde tenés una duda, María Rosa. O sea, vos tenés una duda. Mire, Karina, esto me da más dudas todavía. Porque yo, como le dije ayer, yo pongo los dos brazos ya, ya. ¿Quieren ya? Sí. Ya. Yo lo estoy esperando. Yo evaluaría la posibilidad, y lo vuelvo a decir, de la exhumación. Suena fuerte y no es nada sencillo. Pero se puede pedir la exhumación de Juan. No, no, no. Que no me vengan a mí con Chicana. Yo quiero a Ramón. Yo quiero a Ramón. Yo te lo... Ramón, si tienes razón. Yo entiendo, yo entiendo. Es una vía directa. Yo entiendo, pero Julieta Ortega... ¿Para qué exhumar un cadáver cuando hay alguien vivo? Yo entiendo, pero Julieta Ortega le dijo a Devorada Mato el otro día de que Ramón ya se había presentado. Que ya se había presentado. Y que ya se había revisado el ADN. Y que ya estaba el resultado. Eso es lo que dice Julieta Ortega, y coincide con la palabra de Ana Ronsenfeld. Pero hasta ahora no hay ningún papel que así lo demuestre. El único papel que hay desmiente a Rosenfeld. El único papel que hay desmiente a Rosenfeld. Bueno, pero si ella desea tanto conocer su identidad, también existe la otra posibilidad que es sin duda mucho más difícil. Esto se dirime lo posible. Tiene más trámenes. Pero es una posibilidad. Esto se puede fácilmente... Conita, yo lo quiero a Ramón. A Ramón lo quiero. Yo voy por Ramón. A mí no... Por Ramón voy yo. Pero qué pasa si vos... No, no me vengan con... Pero qué pasa si vos hicieras ese trámite, te dan la derecha, tenés la posibilidad de llevar adelante el tema de la exhumación, que repito, no debe ser nada sencillo ni fácil y debe movilizar muchísimo. Pero tendrías una respuesta. Si a vos te da negativo, ya tenés con qué jugar. A ver, la respuesta la tiene que dar Ramón. Bueno, pero vos fuiste a verlo al Senado, dijiste. Hoy en día, ¿irías a la casa? ¿Irías a decirle, bueno, presentarte, venir a Buenos Aires? ¿Estarías dispuesta a eso? Sabes, mire, yo, si él me dice, nos encontramos en... O viene acá, no tengo ningún problema. ¿Yo a molestar a su familia? No. Porque yo voy por él. Él es el que petita. De todas maneras, Rosa, asesorate bien. Te explico por qué. Porque a lo mejor para que Palito se ofrezca o para obligarlo judicialmente para que dé ese paso, primero se tiene que hacer un trámite a través del cual se demuestre que vos no sos la hija de Juan. Porque a lo mejor tenés que dejar... Eso lo van a decir, eso lo va a decir el... La justicia. Tendrías que impugnar eso en la justicia. No, no, lo decide la justicia. Lo tiene que decir la justicia. Es que lo que dice... El mismo tema que le pasa a Sandra Yuki. Vamos de a uno de a uno. De a uno de a uno. Lo que tendría... Exactamente lo que dice Luis. A ver, para pedir un ADN con Palito, primero tendrías que impugnar la paternidad de Juan. Si no, es imposible pedir un ADN con Palito. Judicialmente. No, me parece que... Creo yo que se puede ir por el directo. Pero bueno, yo no soy abogada, no soy nada. A ver, igual. La realidad también es que... Digamos, si Palito está tan seguro que no es el padre y por él que se presentó tiempo atrás, ella decía que la causa por filiación no la pudo encontrar, pero pongámosle que no se encuentra esa causa. Podría presentarse nuevamente Palito y decir, bueno, paren, terminemos con esta. Es una gota de sangre. Con un cabello alcanza. No quiero más este lío que tengo, bueno, me presento de vuelta. Son cinco minutos. Sí, igual. Se gira el citogenetista con un cabello, se termina la duda, se termina la polémica. Y aparece la verdad de que puede ser que sí o puede ser que no. Ahora, Rosa, ¿hay alguna razón por la que Palito no se quiera presentar? Porque ayer hablábamos que en estos últimos 20 años la ciencia avanzó tanto que realmente hoy los resultados de este tipo de análisis son súper exactos. Pero ¿hay alguna razón por la cual Palito hoy no quisiera presentarse y hacerse este ADN? La nina no se presentó ni antes ni ahora. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Tendrá miedo? ¿Qué sé yo? Me estoy en la cabeza de él. Lo único que le pido es que me llame. Es que yo quiero hablar con él y vamos a arreglar las cosas. Yo no voy a comer a nadie. No, no, es que él no tiene miedo que vos lo comas, claramente. Lo vení diciendo hace rato. Tenía miedo. No, no. Acá hay algo más grande, digamos. Si tanto tiempo después aparece una hija, es algo muy fuerte para la familia. Karina, no, pero yo me... ¿Ya cuánto hace? Hace 20 años que estuve con esto. Sí, ya es momento de cerrarlo, ¿sabés? Ya es momento de salir de la duda. La verdad que sí. Si vos, si ustedes miran el oficio de Mauro Bial y todo, 20 años atrás. Sí, bueno. Él no se presentó nunca. Y si la doctora, como ella dice, que él fue contento y feliz a hacerse la ADN, bueno, que venga contento y feliz. Y nos hacemos otra vez. A mí no me dijo que fue contento y feliz. A mí lo que me dijo, porque esa frase le quedó a Ana Rosenfeld, lo que me dijo es que fue a cumplir con su obligación, que no fue ni contento ni feliz. Lo aclaro porque me lo mandó la doctora. Bueno. Bueno, entonces, si él fue a cumplir con su obligación, él no lo cumple ahora. Si yo no, no va a pasar nada. Solamente sacamos sangre. Pero a vos nunca te notificaron que él fue, que se sacó la sangre, que dio negativo el ADN. Nunca ninguna información de esa le llegó a la familia, ni a tu mamá, ni a vos. Cari, si me permitís, una aclaración solo para que no quede el caso en el aire antes de cerrarlo. Ramón Ortega, Palito Ortega, no tiene ninguna obligación actualmente de presentarse a nada porque no está en la justicia esta situación. Él, por propia voluntad, ya demostró que no quiere hablar y que no se quiere presentar y que esta situación para él no está vigente. Entonces, si no hay en la justicia un requerimiento para que él se presente, él no se tiene que presentar. Digo, porque mi rol siempre es, parece la mala, pero queda todo mediáticamente. Entonces, si esto quieren que se clarifique y se lleve adelante, va a haber que presentarse ante la justicia. ¿Estás dispuesta a presentarte ante la justicia, María Rosa? Sí, sí, sí. Lo que quieres es terminar con esto. Claro, vos querés terminar con esto. Pero esto que te decía Diana, esto que te decía Diana es muy importante. Él puede no presentarse porque no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Entonces, vas a tener que, si querés un resultado, vas a tener que dar otro paso. ¿Vas a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo, María Rosa? ¿Vas a llegar hasta las últimas conferencias? Yo recibo un llamado de ellos para hablar sin ir a la justicia. Y sí, voy por Ramón. Vamos a ir los dos. Porque yo quiero hacer las cosas. Quiero hablar con él. Si ellos no quieren, bueno. Yo, a ver, enseña que yo sufrí toda mi vida por todo esto. Sí. Y seguí sufriendo. No quiero ser la mala de la película, no quiero ser nada. Sí. Pero, a ver, y aparte, yo le preguntaría a él, ¿qué culpa tengo yo de los errores de su juventud? Yo no tengo ninguna culpa. Esa pregunta que hacés me mata, Rosa. Me mata, me perfora. ¿Qué culpa tengo yo de los errores de los demás? Es cierto. Bueno, Rosa, estamos conectadas, ¿eh? Seguimos hablando. Te mandamos un beso enorme. Gracias, Karina, por el tiempo que yo les hago perder con esto. No nos haces perder el tiempo, no, María Rosa, no, no te equivoques. No, no, de ninguna manera. Cuídate mucho, un beso enorme. De todo corazón, gracias. Gracias a vos. Bueno, tremendo. Lunes de novedades. Tremendo. Denuncia contra Rosenfeld por encubrimiento y a ver si... Gravísimo. Muy grave. Repitámoslo, Diego, por favor. Lunes, denuncia del doctor Trimarco, que va a representar a Rosa, para que comience el camino de la justicia. Lo que todos pedimos, porque lógicamente la denuncia pública es innegable. Uno, la verdad, que la escucha Rosa y la escucha solvente. No pareciera que quiere ir detrás del dinero, sino de la verdad, de su verdad, del derecho a la identidad. Lunes, denuncia contra Ana Rosenfeld por encubrimiento. Esto significa por ocultar información respecto de esto. ¿Por qué? Porque ella dijo que nunca había sido abogada de Juan cuando Rosa va al juzgado, descubre la renuncia de Ana Rosenfeld, que justamente era la letrada de Juan, el padre en los papeles de... ¿Pero qué pasa si realmente, en serio lo digo, si realmente no lo recuerda? O sea, me parece muy fuerte el título de encubrimiento. Bueno, pero para Cori, nosotros solo tenemos este documento. Hay que ver si el doctor Trimarco no tuvo acceso a más información para justamente sostener esta denuncia. Bueno, pongámosle una pausa. Vamos a tener novedades seguramente el lunes y te las vamos a compartir.